Para que vean lo que les digo en el video, está alborotada y se meten los pinches perros, ahí lo voy a cachar Eh, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Ahí se quiere salir, se quiere salir, perro, mira Se salió, lo caché al cabrón Yo también, perro alborotada Mis amigos, se me antojó un chocolate con un panecito Y yo nunca he preparado chocolate abuelita Así que lo vamos a preparar Vamos a poner chocolate El abuelito, le vamos a poner también este Este, le vamos a poner ¿Qué más me dijiste? Le vamos a poner canela y poquita agua y la leche Así que va a ser mi primera vez preparándolo, pues el cacao También, que ya les dije ahorita Así que vamos a ver qué tal, qué tal me sale Le echamos poquita agua y poquita canela Así vamos a empezar a hacer el chocolate abuelita Está muy interesante Yo nunca lo he hecho, ¿no? Mis amigos, el agua ya está hirviendo Ya sale el aromita de la canela Sabe el aroma bien rico Y ya, ahorita le vamos a poner Dos cucharadas de cacao Son dos cucharadas de cacao Por cada litro de leche ¿Qué dice mi cagadero? ¿Qué es mi raro? 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 Y dos Dos cucharaditas Vamos a revolver Un poquito Qué rico huele, ¿va? Sí Mis amigos, al parecer está muy fácil todo esto Le vamos a echar un litro de leche Vamos a ver qué Ahí medio estoy calculando Un litro Un poquito más, ¿va, macho? Más, un poquito más Es que es 1.8 Ahí más o menos estoy calculando A ver qué es un litro Ahí está Ya le agregamos Lo que es el agua La canela El cacao Y la leche Está falta ponerle La Chocolate abuelita Mis amigos Ya le vamos a echar La pastillita De chocolate abuelita Antes de que hierva Vamos a cabra poquito Ya le cabra en cuatro pedazos Y luego Lo empezamos a batir Despacito Hasta que se disuelva El chocolate Así que Hay que esperar Y batirle Mientras el chocolate abuelita Vamos a hacer una pausa Para enseñarles La decoración Que están haciendo aquí Mi mamá Y mi esposa Ahí nos va Y ya le vamos a poner Porque si no lo vemos No vamos a saber Pero le voy a ver Una copa de biombo Ajá ¿Cuál? En el pinito ¿Este? Sí No, pero está bien Ya está listo Nuestro chocolate Ahora sí Hay que Mis amigos Ya está listo Y servido el chocolate Ya lo vamos a disfrutar Pero no sabemos Con qué pan Bueno Este Es la lengua Este No sé Cómo se llama Este no sé Si se llama lengua Pero yo así Lo conozco como lengua Y este Es un picón Ahí para los amantes Del picón Así se llama Este Así se llama Este pan La neta Sí está bien bueno Para qué Pero nos vamos A ir por esto La neta Vamos a ver Qué onda Un pedacito ¿Lo sopeamos O no lo sopeamos? ¿Qué dice el grupo? Sí 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 Dale Pues lo vamos a sopear Vamos a sopear A ver Mira Mira mis amigos Sopeadito El pan A ver si no me quemo A ver si no me quemo Pasé la primera vez Me quedó Bueno Ahorita a ver Qué dice el público A ver si les gusta A ver Qué onda Muy bueno 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 Está el arbolito Y allá afuera Están la Navi Y la Lilo O sea que la Lilo Está alborotada Y llegan una bola De perros Allá afuera Y la empiezan a ladrar La Navi Ya está castrada Pero es brava Es brava Con los perros Así que vamos A seguir disfrutando Del chocolatito Sale Navi ven Ven Y ahí va la Navi Ella es la Navi Lilo Lilo Y este Da Lilo La que anda alborotada La cabrona Y la da al matar De la Navi Pues vamos a disfrutar Del chocolatito Pero me voy a esperar Yo no estoy cansado Porque mañana Tengo entrevista Tengo que hacerla así Igual ya Ya agarró Tengo que agarró Listo Ahora va a ser Otro Obrete No te tengas Que vaya escondido No te compras La tibia Mis amigos Pues así Voy a finalizar Este video Espero que les haya gustado Aquí estamos comiendo Aquí estamos comiendo Oye Una bola de perro Allá afuera Lilo Cálmate Ya Lilo Ven Ya hay una bola de perro Porque la perra Está alborotada Bueno mis amigos No olviden No olviden suscribirse No olviden dejar su like Nos vemos en el siguiente video En Lo ¿T荷 ? Trillo CO ¡Gracias!